Los parcerios por Bogotá nos han brindado bastantes ayudas a nosotros los jóvenes de la localidad. Por eso estamos tratando de acudir al CUP. El año pasado tuvimos el CUP. ¿Cómo hacer estos presupuestos participativos, 20 metidos? Me parece muy chévere cuando contramos a las mismas para trabajar en estas otras cosas. Lo ideal no solamente es que sea la misma comunidad, la que lo propone, lo fortuna, lo vota, lo aprueba, sino que sea el mismo conjunto de organizaciones que lo propuso, el que lo ejecuta. El espacio público en el llamado pulguero, en el diseño, ¿eso es venta de sus pacientes? El tema de los parques y la venta de estantes y cuartos es un problema serio. Y por eso es tan importante que alrededor de cada parque tengamos una red de cuidado ciudadano. Tenemos que unirnos, vecinos, padres de familia, alcaldía local, alcaldía mayor, para poder tener programación permanente en los parques.